Información de último minuto, nos vamos en vivo y directo al Palacio Federal Legislativo con la llegada del Jefe de Estado. De la República Bolivariana de Venezuela. Iniciamos este transcurso del Palacio Federal Legislativo. Este viernes 18 de diciembre de 2020, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estará liderando el acto con motivo del cierre del ciclo virtuoso de la Asamblea Nacional Constituyente. Acompañado por las autoridades gubernamentales, recuerdan que la plenipotenciaria impulsó la defensa de la soberanía y la paz en la República Bolivariana de Venezuela. Durante los últimos tres años, la Asamblea Nacional Constituyente estuvo activa en más de 20 comisiones de trabajo y más de 500 constituyentes, quienes han impulsado decisiones en temas inherentes a la economía, política, soberanía y justicia. Recordemos que con el uso de los artículos 347, 348 y 349 de la Carta Magna, el presidente Nicolás Maduro, en pleno uso de sus atribuciones, firmó el decreto de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de acabar con los ataques terroristas surgidos durante el año 2017 por dirigentes de oposición. Le dan la bienvenida y le rinden los honores militares correspondientes a su alta investidura. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención presente en... Atención presente en la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la República Bolivariana de Venezuela, a la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. En este importante y destacado acto desde el Palacio Federal Legislativo, recordemos que el llamado a la paz se concretó en las urnas electorales que puso fin a las guarimbas y a la violencia promovida por los dirigentes políticos de oposición. Pero además, la gestión parlamentaria de la Asamblea Nacional Constituyente ha dejado como resultado el trabajo de más de 1.200 días, 14 leyes constitucionales, 98 decretos constituyentes, 88 acuerdos y un total de 236 actos que ejecutó la plenipotenciaria para concretar la paz. Igualmente, las leyes, la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la ley antibloqueo, entre otras leyes o instrumentos jurídicos promovidos desde la plenipotenciaria. Una gestión que se ha expuesto ante el pueblo venezolano desde 2017 al 2020, periodo en el que estuvo legislando la plenipotenciaria aprobadas justamente la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia al decreto sobre el criptoactivo y la criptomoneda Petro, la ley constitucional de los comités locales de abastecimiento y producción y la ley del plan de la patria, igualmente la ley del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2019, la ley de precios acordados y de inversión extranjera. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente pueblo, Nicolás Maduro Boros, protector y defensor de la paz, protector del legado de nuestros libertadores Bolívar y Chávez. Además, lo hace acompañado de la comitiva bolivariana nuestra primera combatiente, Silvia Flores, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y ahora el diputado Diosdado Cabello Rondón y de esto de la comitiva. ¡Chávez vive! En el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo le reciben constituyentes, representantes de los poderes públicos, vicepresidentes sectoriales y el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este importante acto en el cese de funciones y el acto con motivo del cierre del ciclo virtuoso de la Asamblea Nacional Constituyente, una plenipotenciaria que impulsó la defensa de la soberanía y la paz en la República Bolivariana de Venezuela. En las imágenes, parte del recibimiento en el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo que le dan al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, un acto que reivindica la decisión del pueblo venezolano, quien ejerció su derecho al sufragio y eligió con la mayoría de los votos a los más de 500 constituyentes, quienes representaron y trabajaron durante tres años por esta plenipotenciaria en la que hemos descrito cada uno de los instrumentos jurídicos en el que han legislado a favor del pueblo bolivariano. Hemos destacado igualmente que han sido durante los últimos tres años, han estado activas más de 20 comisiones de trabajo y más de 500 constituyentes, quienes han impulsado temas inherentes a la economía, la política, la soberanía y la justicia, haciendo uso de los artículos 347, 348 y 349 de la Carta Magna. Parte entonces de lo que sucede dentro del hemiciclo del salón elíptico. Bienvenidos al Palacio Federal Legislativo, queridos compatriotas constituyentes, queridos compañeros jefes y jefas de los poderes del Estado, del Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría, del CNE, del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública, compañeros del Alto Mando Militar, presentes acá en el acto, compañera Cilia, compañera colega diputada Cilia Flores, compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez, bienvenidos, bienvenidas, bienvenido compañero presidente Nicolás Maduro, a esta su casa, a la sede del Poder Legislativo de nuestro país. Y en este hermoso escenario, reunida la Asamblea Nacional Constituyente, los constituyentes, las constituyentes, en una jornada de recuento y de ejecución de acciones que hemos tenido en el día de hoy. llega prácticamente a su fin, en sus funciones, cesando de sus funciones la Asamblea Nacional Constituyente, y nos vamos todos y todas felices, orgullosos, por la satisfacción del deber cumplido. venezolanos y venezolanas de todos los municipios del país, que se vinieron de sus regiones a cumplirle la patria, a cumplirle a nuestro pueblo. En verdad, gracias a la vida, por tanto, y gracias a usted, presidente, que aquel primero de mayo convocó al Poder Constituyente originario, convocó a nuestro pueblo para atender uno de los mayores problemas que teníamos al frente, que era la violencia, violencia auspiciada, promovida por grupos de la derecha fascista en Venezuela, dirigidos desde el extranjero. y esta Asamblea Nacional Constituyente vino para hacer la paz, y hoy Venezuela, podemos decirlo sin temor a equivocarnos, es uno de los países más políticamente, más estable de todo este continente. Y uno hace el recuento de las actividades, del trabajo que se hizo por el bien de nuestra patria, las leyes aprobadas, las leyes constitucionales, los decretos constituyentes aprobados, los actos que desde aquí hicimos hoy, presidente, como usted lo sabe, quizás uno de los últimos actos de esta Asamblea fue rendirle homenaje a un grande, al doctor José Vicente Rangel, un ciudadano ejemplar, hoy la Asamblea Nacional Constituyente aprobó un acuerdo de reconocimiento y de rendirle honores a un gran venezolano, el doctor José Vicente Rangel, un ciudadano extraordinario, y la mejor forma, la mejor manera para cerrar su función es esta Asamblea Nacional Constituyente, es su presencia aquí, que fue quien la convocó. Usted tuvo el tino, la sabiduría de convocar en el momento preciso a nuestro pueblo, llegamos, trabajamos y nos vamos satisfechos con la misión cumplida, compañero presidente. Tiene usted la palabra para que se dirija a los constituyentes y las constituyentes. Bueno, querido compañero, Bienvenidos y bienvenidas, a continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión, por su derecho a recibir información veraz. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos en cadena nacional de radio y televisión conectados con toda nuestra patria amada. Compañero Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, compañeras vicepresidentas, Tania Díaz, Gladys Requena, compañero secretario, Fidel, querido presidente de los poderes públicos, Michael Moreno, presidente de la Asamblea Nacional, doctor Elvis Uidrobo, amoroso, presidente del poder moral, contralor general de la república, doctora Indira Alfonso, doctora Indira Alfonso, presidenta del Consejo Nacional Electoral, del poder electoral, que acaba de realizar unas maravillosas elecciones. Me enteré que el inefable, el impresentable May Pompeo hoy sacó unas sanciones estúpidas como buen imbécil que es ya con sus maletas hechas contra la empresa y los empresarios que fabricaron las máquinas para que el pueblo de Venezuela votara el pasado 6 de diciembre. Todo nuestro apoyo, solidaridad a los empresarios y las empresarias que hicieron esas máquinas y Venezuela votó, quemaron las máquinas con un acto terrorista en enero y creían que no iba a haber sistema electoral. Hubo máquinas, hubo sistema electoral, May Pompeo y hay una nueva Asamblea Nacional. Esa es nuestra mayor venganza a los supremacistas de Estados Unidos. Valga el comentario, doctora Indira Alfonso, doctor Tarek William Saad, fiscal general de la dignidad y la justicia, doctor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, defensera pública, vicepresidenta ejecutiva, Delce Rodríguez, vicepresidente de gobierno, primera combatiente, Silvia Flores, compañeros generales y almirantes del Estado Mayor Superior, ministro Vladimir Padrino López, almirante en jefe, Remijo Ceballos, comandantes del ejército, armada, aviación, guardia nacional bolivariana y milicia nacional bolivariana, comandante de la red, hoy estamos aquí, 18 de diciembre, acepto con gran agrado esta invitación para la sesión de cierre de esta histórica Asamblea Nacional Constituyente, la segunda constituyente convocada en revolución. Quiero transmitir mi agradecimiento en primer lugar al pueblo de Venezuela que acudió aquel 30 de julio del año 2017 en medio de la balacera de las guarimbas, de las quemas, de las amenazas acudió masivamente más de 8 millones de venezolanos y venezolanas a elegir esta magna Asamblea Nacional Constituyente. 30 de julio 2017 tomamos nota de una fecha de historia. Están los fantasmas presentes. Y es parte entonces de la intervención del presidente de la... Y quiero agradecer también al pueblo de Venezuela por todo el apoyo que en el transcurso de estos 3 años y 4 meses de estos 40 meses que han pasado desde aquel día de agosto que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente todo el apoyo que el pueblo de Venezuela en las grandes ciudades en los barrios en las comunidades hasta en el último pueblo de la geografía nacional todo el apoyo que le dieron a esta constituyente para que condujera a nuestro país por el carril de la paz de la estabilidad de la batalla permanente de nuestra patria. Quiero transmitir a todos los constituyentes más de 500 constituyentes elegimos, ¿verdad? 535 constituyentes 45 545 545 constituyentes a todos los que fueron elegidos por el pueblo a todas quiero expresarles mi reconocimiento mi agradecimiento y mi felicitación por la labor que han hecho para nuestra patria en este tiempo duramente humano como diría la canción todos tenemos que recordar las condiciones históricas por las que fue necesario activar el poder constituyente año 2017 previamente en el año 2016 se había instalado producto de la derrota electoral que sufrimos el 6 de diciembre del año 2015 se había instalado una asamblea nacional con una mayoría estimable de diputados y diputados de los partidos opositores de los partidos de la derecha y durante todo el año 2016 bueno habían lo habían intentado todo no debemos olvidar que el 2016 fue el año en que el presidente de aquel entonces de la asamblea constituyente el diputado jenri ramos alub lanzó aquella amenaza a maduro lo sacamos en seis meses eso corrió yo recuerdo la preocupación inclusive la angustia de algunos venezolanos y venezolanas que en las calles me decían maduro que vamos a hacer yo le decía nervios de acero le decía nervios de acero algunos de ustedes me llamaban me escribían preocupados por las declaraciones las amenazas que que iba a pasar si es que la revolución se había acabado y yo le respondía de manera invariable en las calles y a ustedes y a otros compañeros jamás la revolución está en este momento en condiciones difíciles venimos de una derrota pero retomaremos el camino de la victoria y retomaremos el camino de la recuperación política primero porque teníamos la razón constitucional la razón legal la razón institucional porque teníamos la razón política y porque siempre en las peores condiciones siempre hay que tener la confianza en la razón popular nuestro pueblo ha adquirido una conciencia superior una sabiduría verdadera mente digna de admiración por los pueblos del mundo nuestro pueblo tiene la intuición y la capacidad para ver en cada coyuntura qué es lo que hay que hacer por la patria qué es lo que hay que hacer por nuestra revolución del siglo XXI y nuestro pueblo supo qué hacer frente a las amenazas de postura verdaderamente irresponsable le diría en el Zulia dónde está la gente del Zulia aquí mi saludo pues a los constituyentes del Zulia dirían al Zulia cómo le dirían a Ramos Aluc del 2016 viejo hablachento frente a las actitudes hablachenta lo que se impuso fue la serenidad la confianza de la unión perfecta cívico-militar el respeto a la constitución y a las leyes y pasaron los seis meses se fueron los seis meses y casi a final de año del 2016 deben recordar ustedes una vez más logramos instalar por convocatoria del Ejecutivo Nacional una mesa de diálogo nacional deben recordar ustedes que el Papa Francisco designó a un cardenal muy cercano a él cardenal para que lo representara y tuvimos varias sesiones de conversaciones que trascendieron el 2016 se fue el 2016 se fue Ramos Aluc y en el año 2016 ocurrió un evento político muy importante para el mundo el martes 3 de noviembre si mal no me equivoco de ese año 2016 en los Estados Unidos en Norteamérica eligieron con el método electoral ese medieval arcaico que utiliza los Estados Unidos eligieron como presidente de los Estados Unidos a Mr. Donald Trump su llegada a la presidencia era toda incertidumbre el 20 de enero del 2017 asumió el poder en los Estados Unidos Donald Trump la oposición venezolana esta oposición eligió en ese enero al prófugo de la justicia al magnicida hoy miembro de las bandas paramilitares colombianas el señor Julio Borges fue el recambio en los pactos de los grupos políticos y de las élites malsanas y malversas que dirigen esa derecha venezolana y asumió el poder aquí en la asamblea nacional la presidencia de la asamblea nacional y reiteró la promesa de salir del presidente de la república de decretar la vacancia del cargo de decretar mi abandono de mis funciones como presidente se conjugaron esos dos elementos importantes siempre le digo al fred nazaret a jorge rodríguez a ernesto villega habrá que buscar muy buenos historiadores muy buenos cronistas de la historia para que puedan entender estudiar interpretar y enseñar todos los vericuetos de la historia de estos años que hemos nosotros vivido 2017 nos encontró a nosotros con una propuesta de diálogo por la paz en la mesa recuerdo los viajes al vaticano de nuestra entonces canciller del si rodríguez para hablar con el secretario de estado para dirigir comunicaciones al papa la llegada del gobierno de donald trump significó desde los primeros días una variación significativa de la conducta que hasta ese momento habíamos logrado de la oposición de sentarse a un diálogo al llegar al mes de febrero del año 2017 debemos recordar ya comenzaron las declaraciones y las amenazas Maduro vete ya Maduro se va ya el cambio viene llegó la hora llegó el momento tenemos la fuerza nosotros coherente con nuestra propuesta de diálogo ratificamos en todas sus oportunidades ratificamos la necesidad de acordarnos en un cronograma electoral en un cronograma político en un cronograma económico de avanzar en la cooperación de los poderes el poder legislativo no estaba hecho para derrocar gobierno para derrocar presidente sino que el poder legislativo existía y tenía contempladas sus funciones para ayudar al avance del país en el concepto y la doctrina de la cooperación de los poderes este planteamiento nosotros no debe confundirse o malentenderse como un pecado de inocencia política inocentes casi infantiles líderes que planteamos el diálogo y el camino de la paz frente a unas víboras que hierven en su deseo de sangre no es que creemos fervientemente que la democracia y la política en esencia y fundamentalmente es comunicación es palabra es diálogo es entendimiento es debate de ideas y que una revolución que se asume como democrática lo que más debe promover es el debate de ideas la crítica la autocrítica la confrontación de posiciones en función del fortalecimiento de la vida cultural política institucional de un país pero no hemos estado frente a una oposición democrática no hemos estado frente a individuos que asuman su liderazgo político como un liderazgo benefactor para los intereses de un país como Venezuela que nos pertenece a todos no hemos encontrado al frente en esa oposición interlocutores válidos que reconozcan la existencia de nuestra fuerza de nuestro poder de nuestra doctrina de nuestro ser como movimiento bolivariano histórico movimiento bolivariano en nuestro país no hemos encontrado en ello verdaderos demócratas no y a buen esfuerzo que hemos hecho compañero Diosdano líderes lideresas constituyentistas a buen esfuerzo que hemos hecho durante todos estos años desde que me tocó asumir hace casi ocho años ya ocho años me tocó asumir las responsabilidades que todos conocen el alto mando político de la revolución bolivariana y el alto mando político militar de nuestra revolución ha tenido muy claro el camino de la constitucionalidad de la democracia de la libertad es por eso que hemos definido como tarea estratégica de nuestra revolución en cada etapa superar los problemas del país a través del diálogo del entendimiento del juego de ideas del respeto de las posiciones pero no hemos tenido al frente interlocutores válidos no lo hemos tenido hubo una modificación 2017 significativa y la oposición de repente en el mes de marzo rompió la mesa de diálogo cuando había importantes avances y comenzaron las convocatorias al derrocamiento del gobierno constitucional de Venezuela esas convocatorias se convirtieron en lo que después se conoció como las guarimbas 2017 tenebrosas trágicas dolorosas las guarimbas y los hechos violentos señor fiscal como usted lo sabe y lo he estudiado a fondo como fiscal general como presidente de la comisión por la verdad la justicia y la paz que esta constituyente instaló como usted bien lo sabe las llamadas guarimbas o hechos violentos no fue más que un intento insurreccional por derrocar a un gobierno constitucional por llevarnos a las puertas de una guerra civil para exigir entonces una intervención militar sobre Venezuela y lograr lo que han intentado las oligarquías internas la derecha venezolana y el imperio norteamericano un derrocamiento de la revolución del poder de la revolución una captura del poder por la vía de la fuerza eso fue lo que se intentó en Venezuela conocemos y recordamos muy bien todos los hechos dolorosos de la todos los dirigentes políticos de esa llamada oposición se fueron al campo del extremismo todos todos se fueron a escenificar shows en autopistas en calles del este de Caracas todos se fueron a llamar a la violencia a llamar al quiebre institucional a llamar a la fuerza armada a dar un golpe de estado a llamar a la intervención extranjera cuantas trampas vimos escenificadas que dieron como resultado víctimas fatales cuánto dolor para familias venezolanas producto de esta violencia infame irresponsable criminal convocada por estos sectores durante el mes de abril que fue uno de los meses de arranque más caliente de estos hechos insurreccionales llamado la Guaremba 2017 los hechos de violencia para el derrocamiento del gobierno impresionante como se repetía se repetía en la ciudad de Caracas en el este de Caracas como se repetía en Valencia Maracaibo lechería ustedes fueron testigos porque ustedes como constituyentes antes de ser constituyentes durante su permanencia como constituyentes y ahora después de ser constituyentes ustedes han sido y son líderes sociales de sus sindicatos de sus gremios de sus movimientos sociales de su cuadra de su comunidad y ustedes conocen muy bien la experiencia de mi vida yo me mantuve al frente para proteger los derechos humanos la paz el derecho a la vida del pueblo para proteger esta constitución sagrada constitución para proteger el derecho a la convivencia y a la paz de todos los venezolanos y venezolanas falta mucho todavía por hacer para mostrar la verdad de las guarimbas 2017 y de las responsabilidades que tuvieron cada uno de estos liderzuelos de la derecha golpista que hoy en su mayoría se encuentran viviendo en el exterior como multimillonarios falta todavía mucho por mostrar de lo que fuimos testigos del llamado a la violencia de la organización de la violencia de la agresión contra el pueblo más de 29 seres humanos ciudadanos fueron quemados vivos solamente por el color de su piel solamente porque parecían políticamente chavistas los muchachos que quemaron en Barquisimeto y los descuartizaron el joven quemado aquí en la plaza Altamira más de 29 por una visión exprofesa del extremismo porque creían que de esa forma el pueblo se iba a ahuyentar iba a entrar en pánico y el pueblo de Venezuela se iba a rendir pues resultó lo contrario frente a la agresión criminal nazi de quemar seres humanos vivos hombres y mujeres por su color de piel el pueblo de Venezuela más bien se levantó en patriotismo en dignidad en valentía en las calles estuvo el pueblo de Venezuela todos los días mañana tarde y noche mañana tarde y noche recordamos a nuestro gran hermano Darío Vivas incansable Darío constituyente Darío mañana tarde y noche como se llevaron a jóvenes de barriadas populares quienes les pagaban para cometer actos de agresión de violencia cuántos funcionarios decenas de funcionarios de la policía nacional bolivariana de las policías estadales de la fuerza armada nacional bolivariana en especial de la guardia nacional bolivariana agredidos cuántos asesinados en la calle por estos grupos insurreccionales de la derecha fascista nazi fascista cuántos quedaron afectados en sus funciones vitales yo conocí hace un tiempo a un grupo de policías y de guardias nacionales que por efectos de ataques con bombas quedaron afectados para el resto de su vida algunos quedaron quedaron ciegos para siempre algunos quedaron con problemas motores para caminar para agarrar las cosas con sus manos a todos a todas las víctimas de estos hechos violentos contra la constitución contra nuestra patria y contra nuestro pueblo a todos nuestro apoyo justicia tiene que haber justicia justicia contra estos crímenes cometidos abril fue un mes muy duro todos estos hechos violentos los íbamos evaluando de cerca los discursos las amenazas diarias desde la asamblea nacional la de caburguesa las amenazas del recién estrenado gobierno de Estados Unidos y su compañero fiel la unión europea que lamentablemente tengo que decirlo estuvo en todos esos años a la cola de Donald Trump la unión europea estuvo a la cola de las políticas violentas extremistas de ultraderecha de Donald Trump contra el pueblo de Venezuela contra nuestra amada patria es ahí cuando en el propio transcurrir de esos días de esas noches de esas madrugadas pensando cuál es el camino esta gente no quiere diálogo sabiendo cuáles eran sus planes esta gente quiere llevarnos a las puertas de una guerra civil esta gente quiere horror terror aterrorizar al pueblo esta gente lo que quiere es sangre viendo los ojos desorbitados de todos los jefes políticos de esa oposición escenificando shows diarios en el este de Caracas yo dije bueno así se lo comenté a varios compañeros creo que llegó el momento de convocar y activar los poderes extraordinarios que la constitución de 1999 nos dejó vivos para cualquier circunstancia que hicieran falta que fueran necesarios y ahí comenzamos a conversar con la primera persona que yo conversé el tema fue con don Diosdado Cabello Rondón luego hice una reunión general con el alto mando político y con el alto mando militar tratando de que no se filtrara porque era una idea que debíamos trabajarla con mucha delicadeza mucho cuidado mucho tino era una idea que teníamos que trabajar sin que se filtrara y saliera para poder madurarla era una jugada estratégica que de hacerse yo estaba convencido plenamente que estaba completo de juego de la política nacional lo invertía y nos sacaba como nos sacó de las puertas de una guerra civil que buscaba esta derecha irresponsable hoy derrotada hoy aislada hoy más fracasada que nunca antes en la historia de los últimos 20 años del país la derecha guaidocista fracasada vivida dividida debilitada aplastada por la realidad hubo una primera aproximación y pensé que podríamos tener una propuesta ya avanzada y acabada para el 19 de abril del año 2017 y cortar de manera tempranera los acontecimientos violentos siempre uno optimista siempre uno energizado para hacer las cosas siempre uno lleno de certezas nosotros pues cuando digo uno digo nosotros como aquel dicho cuando digo soy digo somos no fue posible porque faltaban todavía despejar algunos temas en cuanto a la activación de un nuevo proceso popular constituyente y fuimos madurando hasta que finalizando abril la violencia insurreccional de la ultraderecha nazi neonazi venezolana había llegado a su máxima expresión y efectivamente logramos un consenso muy importante vimos todas las aristas vimos todas las oportunidades y es cuando se decidió que el primero de mayo con motivo de la gran movilización de la clase obrera contra el fascismo contra la violencia en la avenida bolívar yo anunciara firmara y activara la convocatoria constitucional para un proceso popular constituyente un nuevo proceso popular constituyente así fueron los hechos al frente nazaré toma nota Ernesto Villegas también es bueno decir es santo y Arle Herrera Pedro Calzadilla hay que escribir 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 publicar para que se conozca la batalla que ha dado nuestro pueblo la batalla heroica la sabiduría que ha tenido nuestro pueblo y así fue aquel primero de mayo ante la presencia de más de 500.000 700.000 trabajadores en la avenida bolívar gritando sus consignas de paz sus consignas de no a la violencia allí sorprendí al pueblo y al mundo recuerdo la cara de sorpresa de la gente de los presentes pero apenas hice el anuncio sentí en ese pueblo de a pie en ese pueblo que es capaz de cualquier sacrificio y de cualquier lucha sentí en su mirada y en sus consignas todo el apoyo para este proceso que íbamos a tomar para este camino que íbamos a tomar del proceso popular constituyente del 2017 ahí se abrió un debate la derecha golpista y fascista seguía en las calles quemando matando robando ellos creyeron que era un juego llegaron a decir que era un trapo rojo llegaron a decir que era un juego de distracción de la opinión pública como nos han subestimado no nos conocen y lo pongo de manera personal como me han subestimado no me conocen no nos conocen se creen superiores porque han estudiado en Harvard yo no estudié en Harvard yo estudié en la calle 14 del Valle y en el sindicato del Metro de Caracas ahí me gradué de magíster en luchas de calle todos venimos de la batalla de calle todos venimos del combate de la gran universidad de la verdad y de la vida de la gran universidad de la revolución y la patria ahí nos hemos forjado de ahí viene nuestra estrategia nuestra visión la visión chavista y así fue compañero se convocó el mismo primero de mayo recuerdo firmé el decreto y fuimos juntos en una marcha en horas de la tarde a entregarle a la entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral la rectora Tibisay Lucena el decreto de convocatoria que había firmado como jefe de estado como contempla esta constitución y abrimos la constitución y se abrió el debate para que una constituyente que funciones tendría hasta donde llegaría se abrió el debate y la respuesta fue muy clara la constituyente de 1999 la abrió el comandante Chávez la convocó para abrir un camino de transformaciones democráticas y refundar el estado venezolano a través de una nueva constitución la constituyente del 99 tuvo un objetivo muy claro hacer una nueva constitución para refundar las bases del estado y la sociedad venezolana e ir a una gran transformación en función de rescatar la independencia la soberanía y construir una nueva democracia aquí tenemos a uno de sus vicepresidentes el vicepresidente segundo de la asamblea nacional constituyente del siglo pasado 1999 el profesor aristóbulo aristóbulo aquí está como vista y calza aristóbulo hay algunos constituyentistas está el secretario de la constituyente del 99 el contralor general el vice amoroso fue el secretario ejecutivo de la constituyente está el presidente de la comisión de derechos humanos redactor de todos los capítulos garantistas de derechos humanos el fiscal general constituyente Tarek William Saab está uno de los redactores principales presidente de la comisión constitucional que hizo posible la corredacción con las manos del pueblo de esta constitución el doctor Germán Escarra entre los que puedo ver en el público quien más fue constituyente aquí por aquí está Márquez de Trujillo Mareli Pérez por allá está el hijo de Carlos Marri María Alionza Braulio Álvarez quien más fue constituyente Francisco Amelias por allá está Saúl Ortega Sol Muset Noelí Pocaterra tremenda batalla Noelí que dimos por los derechos de los pueblos indígenas Noelí y pudiéramos decir si el objetivo fundamental hay otros objetivos complementarios colaterales de la constituyente del 99 que se cumplieron ampliamente para una re-legitimación una refundación de todos los poderes si el objetivo fundamental de la constituyente Dios dado del 99 era hacer una constitución para refundar el Estado para transformar pacífica y democráticamente a Venezuela para ponerla en sintonía con el siglo 21 que venía cuando se abrió el debate junto a nuestro pueblo de la convocatoria aquel 1 de mayo del 2017 quedó definido el objetivo fundamental de esta Asamblea Nacional Constituyente que era restablecer la paz de la república la seguridad y la unión nacional y hoy puedo decir Asamblea Nacional Constituyente misión cumplida dejan un país en paz estable unido fuerte democráticamente más fuerte y más estable que nunca antes misión cumplida Asamblea Nacional Constituyente por el camino de la Constitución todo es posible dentro de la Constitución todo fuera de la Constitución nada y si por eso tenemos que dar nuestra vida nuestra vida damos para defender esta Constitución para defender nuestra república para defender la verdad y no estoy haciendo frases por hacer es que nos las hemos rifado y nos las hemos jugado y por ese camino vamos a seguir jugándonos rifándonos con la verdad una cosa milagrosa yo quiero agradecer especialmente a la compañera Delcy Rodríguez primera presidenta de la Constituyente y al compañero Diosdado Cabello segundo presidente de la Constituyente compañeras y compañeros gracias por la labor que cumplieron junto a los equipos de trabajo ahí tuvieron Aristóbulo vicepresidente otra vez reincidente después me lo llevé ministro de educación ahí tuvieron tuvieron como dicen por allá ahí tuvieron a Elvis amoroso que después ustedes mismos designaron en la Contraloría y ahora presidente del Poder Moral ahí tuvieron varios compañeros correctos vicepresidentas vicepresidentes y la Asamblea Nacional Constituyente llegó fue electa el 30 de julio un domingo el domingo sufrimos ataques con bombas paramilitares las imágenes heroicas nunca más repetidas porque a veces ustedes saben que la derecha monta con unos dólares trata de imitar actos heroicos del pueblo y han tratado de imitar los actos heroicos del pueblo en el Táchira cruzando ríos cruzando montañas cruzando sabanas ese pueblo del Táchira perseguido por paramilitares colombianos ese pueblo del Táchira salió a votar a votar a decidir ese día heroico perseguido por paramilitares cruzando ríos cruzando ríos no podrán imitarlo yo he visto por ahí por TikTok tratan de imitar de manera estúpida el guaidosismo que es muy estúpido trata de imitar estos actos heroicos ahí fue ahí fue nuestro pueblo salió 30 de julio domingo y cuando amaneció el primero de agosto con la asamblea nacional constituyente ya electa de manera milagrosa mágica de manera celestial la paz llegó a Venezuela se acabaron las guarimbas y los hechos violentos criminales que habían azotado al país entre los meses de abril mayo junio y julio se acabó se acabó el plano insurreccional y puedo decirlo triunfamos pero triunfamos por el camino de la razón de la palabra del voto de la verdad de la espiritualidad profunda triunfamos por el camino de la participación del protagonismo que es el único camino que esta revolución ha conocido conoce y conocerá la democracia de verdad la libertad verdadera la participación el voto popular somos hijos del voto popular que nadie se confunda yo recuerdo en aquellos debates tengo que decirle el consejo nacional electoral acogió mi convocatoria y colocó la fecha para 30 de julio era la fecha que colocaba el poder electoral de manera autónoma de acuerdo a sus estudios yo por dentro de mí y se lo comenté a algunos compañeros le dije Dios mío 30 de julio tendrá que pasar mayo junio y después julio tres largos meses tres largos meses de ataques de violencia de bombas de fuego de esquema de gente pero llegó la constituyente y la paz se hizo y luego la constituyente empezó un trabajo extraordinario de reestructuración y reinstitucionalización del estado inmediatamente inmediatamente iniciaron los procesos para nombrar un nuevo fiscal general de la república y cubrir la vacante ante la huida como prófuga prófuga de la justicia por graves delitos de esa señora Luisa Ortega Díaz huyó se fue a entregar a sus amos de Colombia y ahora está en el rezago de Álvaro Uribe Vélez asesino y paramilitar inmediatamente bueno comenzaron a trabajar en los instrumentos de los decretos constituyentes para reordenar el estado inmediatamente se tomaron cartas en el asunto para convocar los procesos electorales pendientes en Venezuela los procesos electorales pendientes era el mes de agosto ¿verdad? mes de agosto era ¿cuándo fue que se instaló la asamblea? el 4 de agosto 4 de agosto se instaló la asamblea nacional constituyente se reorganizaron los poderes públicos todos los poderes del estado entraron en el decreto plenipotenciario de la constituyente se convocaron los procesos electorales bajo el mando y conducción absoluta de esta asamblea nacional constituyente el primer proceso de gobernadores y gobernadoras el 15 de octubre del año 2017 que se realizó de manera exitosa fue la última vez que la oposición proimperialista esta esta derecha se atrevió a ir a unas elecciones tú a tú todos ellos unidos contra nosotros contra las fuerzas revolucionarias agarraron miedo lo puedo decir ¿cómo se dice miedo en inglés? Fiat o el carro agarraron fial para que me entiendan porque me están viendo en el norte agarraron fial se pusieron fialosos 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 para no decir otra palabra que por el horario infantil no puedo decirla fuimos a las elecciones el mismo Ablachento de Ramos Alúz salió a decir que de 23 gobernaciones ellos ganaban 23 compadre compadre la verdad veníamos de la guarimba veníamos de un ataque incremento en lo económico en lo social y nuestro pueblo de manera noble de manera admirable nuestro pueblo ese 15 de octubre ante la convocatoria de la constituyente salió a votar masivamente y de 23 gobernaciones ganamos 19 gobernaciones por toda la línea del medio un récord con más del 55% del voto nacional a favor del gran polo patriótico no caos como Condorito cayeron no podían entender ellos que había pasado porque ellos siempre nos han subestimado nos subestiman subestiman al pueblo y su fuerza y su conciencia y su coraje siempre nos han subestimado luego se hizo una convocatoria a la elección dentro de un cronograma electoral impecable de las alcaldías las 335 alcaldías se convocó se convocó las 335 alcaldías para el 10 de diciembre de ese mismo año 2017 y nuestro pueblo salió a votar y volvimos nosotros a ganar 305 alcaldías de las 307 alcaldías de esas 335 luego se convocó al diálogo como todos conocen la asamblea nacional constituyente convocó a la elección presidencial para el primer cuatrimestre así lo estableció para el primer cuatrimestre del año 2018 la constitución mandata mandataba elección presidencial en Venezuela en el año 2018 toda la oposición acudió a los diálogos de paz por parte de ellos otra vez el inefable el bandido el bandidote de Julio Borges al frente de la mesa del diálogo en República Dominicana cuando ya teníamos y debe saber Venezuela porque a veces yo veo que inclusive en algunos líderes de oposición no conocen esto cuando finales de enero primeros días de febrero del año 2018 teníamos listo el acuerdo de garantías electorales consensuado con la participación del entonces presidente Danilo Medina del expresidente de España Rodríguez Zapatero como veedores y garantes cuando a minutos se estaba de firmar el acuerdo para que fuéramos a la elección presidencial ellos con quien quisieran lanzar y nosotros se recibió una llamada de Washington del secretario de Estado que estaba de visita en Bogotá y entre el secretario de Estado Red Tillerson para entonces y el expresidente Juan Manuel Santos de Colombia le ordenaron a Julio Borges romper el acuerdo no firmar los acuerdos de diálogo y retirarse de República Dominicana importante hacer memoria ejercicio de la memoria es importante hacer el ejercicio de la memoria y tener presente todas las experiencias para las luchas que vienen sobre todo por lo que viene saber muy bien qué ha pasado en cada rincón de este camino que nos ha tocado recorrer juntos en el transcurso de estos años así que se otra vez les entró ataque de fial le entró fialismo ni la Asamblea Nacional Constituyente recogió los acuerdos del diálogo los hizo valer se firmaron conjuntamente con otro sector de la oposición y la Asamblea Nacional Constituyente convocó y garantizó las elecciones presidenciales de aquel 20 de mayo del 2018 donde el pueblo me religió como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para seis años constitucionales la constituyente ha estado en todo año 2017 año 2018 la constituyente ha estado en todas las batallas de la paz y la estabilidad de estos años que hubiera sido de nuestro país si no hubiéramos convocado una asamblea nacional constituyente con poderes plenipotenciarios en aquel momento hubo muchos debates yo recuerdo que hubo gente de los que siempre vacilan gente vacilante que salió a decir que esa constituyente que que va a ser esa constituyente que para que una constituyente que aquí no hace falta otra constitución y nosotros salimos a decir lo que siempre fe y confianza en el camino que hemos tomado fe y confianza en que defendemos con amor autenticidad y honestidad esta patria y esta revolución la constituyente podrá activar todo su poder como lo ha hecho que hubiera sido de Venezuela frente a los intentos golpistas liderados por Donald Trump y su administración extremista y supremacista aquel 23 de enero del 2019 y todos estos meses transcurridos hasta entonces si no hubiéramos tenido este poder popular plenipotenciario democrático soberano para contener esa ofensiva golpista que hubiera sido de nuestro país así que la asamblea nacional constituyente convocada como parte del proceso popular del año 2017 ha jugado un papel estelar para garantizar la vida de la república la paz de nuestro país la estabilidad y la unidad nacional y la derrota total y absoluta del golpismo y del intervencionismo yanqui oligárquico la derrota total del golpismo la derrota total a través de los decretos constituyentes estuve viendo la sesión del martes ¿no fue? el balance que presentó el compañero Diosdado Cabello estuve viendo la sesión de hoy en la tarde también como así lo anunciaron esta constituyente decidió sesionar hasta el 31 de diciembre de este año día en que cerraría sus puertas de manera gloriosa y victoriosa así lo anunciaron y como hombres y mujeres de palabra la constituyente que se autogobierna así cumplirá así cumplirá así cumplirá es muy importante señoras constituyentes señores constituyentes hacer balance frente a nuestro pueblo de los decretos constituyentes de las leyes constitucionales hoy estuve viendo en el debate que aprobaron las normas de cómo se modificará esta cosa tan extraordinaria que es el hecho que una constituyente escriba historia jurídica para el mundo al aprobar leyes de carácter constitucional leyes que forman parte del entramado jurídico constitucional de rango constitucional sería muy bueno pienso como jefe de estado señor doctor michael moreno transmítale este mensaje al doctor jj mendoza sería muy bueno que la sala constitucional del máximo tribunal de la república hiciera alguna interpretación y dejar allí para la historia la interpretación acertada del tema de los decretos constituyentes del rango de las leyes constitucionales y de lo que hoy han aprobado que son los mecanismos como se puede reformar una ley constitucional como se puede reformar una ley constitucional ya sabemos que en venezuela para reformar para enmendar esta constitución o para hacer una nueva constitución hay que convocar el voto popular y luego de que se haga cualquier enmienda reforma o constitución hay que ir al referéndum al pueblo cualquier enmienda como la hemos hecho nuestro amado comandante Hugo Chávez en el año 2007 le planteó al país una reforma integral de la constitución y actuó como tenía que actuar se fue al pueblo a plantear la reforma se dieron los debates públicos y se consultó en referéndum consultivo valga la expresión la redundancia se consultó al pueblo de Venezuela si estaba de acuerdo con aprobar o no aquella reforma y cuál fue el resultado por 3.000 votos triunfó el no a la reforma y no salimos a pegar gritos no salimos a gritar fraude como gritan otros aquí y en el norte no saben perder y actúan como niños ricos caprichosos con pataletas cuando pierden elecciones nosotros día inolvidable no recuerdo el día Diosdado de aquella elección del 2007 2 de diciembre día fatídico más nunca en la vida hagamos una elección un 2 de diciembre pavoso compadre pasó el tiempo y finales del año 2008 nuestro comandante volvió a plantear un cambio en la constitución esta vez a través de una enmienda constitucional ustedes recuerdan se dio el debate público se planteó la enmienda y se convocó a referéndum para aprobar o negar la enmienda aquel 25 de febrero si mal no recuerdo del año 2009 y el pueblo en esa oportunidad si aprobó por el 54% de los votos la enmienda constitucional propuesta por el comandante Chávez somos hijos de la democracia de la libertad de los votos de la verdad que nadie venga que nadie venga a confundirse en el cuento del autócrata del régimen de la dictadura porque bastante lo repiten en el exterior por ejemplo si usted ve el noticiero de CNN cada vez que van a hablar de Maduro lo llaman el controvertido Nicolás Maduro el autócrata Nicolás Maduro cuando me tratan suave pues cuando me tratan cuando nacen son nostálgicos y me tratan con cariño en CNN y lo repiten y hay gente que lo puede creer compañero yo a veces veo por ahí gente que lo puede creer hay gente en el pueblo que pudiera creerlo y voy más allá hay gente que inclusive desde alguna izquierda exquisita y divina que nunca ha trabajado terminan repitiendo y repitiéndole a gente en el mundo lo de la dictadura de la autocracia del régimen de Maduro no ha habido ni hubo régimen de Hugo Chávez no ha habido ni hubo ni habrá régimen de Maduro en Venezuela lo que hay es un régimen constitucional de justicia de derecho social democrático un régimen constitucional del pueblo eso es lo que hay en Venezuela se ha demostrado para los teóricos de la revolución en el mundo en América Latina esta experiencia es brillante para su estudio aquí están los protagonistas aquí estamos vivos los protagonistas es una experiencia brillante de cómo una revolución puede apelar al poder magnífico del pueblo al poder constituyente para regenerarse en un momento de crisis profunda de peligro de guerra esto hay que explicarlo así como el fiscal y el defensor del pueblo fueron a la haya y hicieron las explicaciones de este periodo violento hay que explicarle allá y más allá de la haya y más allá explicar la magnífica solución democrática la magnífica salida a esos eventos de guerra civil e insurreccional que encontró Venezuela a través de la convocatoria del poder constituyente ¿quién podría decirlo en el año 92 cuando éramos muy jóvenes cuando no teníamos la experiencia de hoy nadie doctor Escarra ni usted que era el más versado en toda esta materia doctor Escarra recuerda aquellos jóvenes constituyentes que rompíamos paradigmas y que buscábamos un mundo distinto y mejor debe recordar nuestros debates en cada tema pero ni usted doctor Escarra podría imaginar que el poder constituyente que por doctrina y pensamiento del comandante Hugo Chávez quedó estipulado en esta constitución iba a servir para encontrar una salida y una solución milagrosa bendita mágica a una situación de preguerra civil en Venezuela por eso es que debemos tener confianza de toda crisis salen las ideas de todas las crisis salen los liderazgos tenemos que tener fe en nuestro país siempre tenemos que tener fe en nuestra revolución siempre tenemos que tener fe en nuestro pueblo en su conciencia sin sus valores allá hay un pueblo sin ese pueblo nosotros no existiríamos sin ese pueblo nosotros no seríamos nada ni nadie allá hay un pueblo y yo puedo decir que esta asamblea nacional constituyente se ha graduado con notas excelentes en su lealtad al pueblo ustedes han sido leales leales en profundidad al compromiso con ese pueblo humilde que los eligió honor y gloria y homenaje eterno a la lealtad de los constituyentes del 2017 2020 será recordado muchachos muchachas hombres y mujeres honor y gloria a la lealtad de ustedes una gran batalla tenemos que dar Diosdado anoche en la madrugada Ernesto Villegas estaba desvelado y me recomendó la lectura de este libro que él ya me había regalado yo debo publicarlo ahora ¿verdad? en la noche otra vez ya lo habíamos publicado vamos a verlo publicar lo estuve leyendo en la madrugada ¿verdad Silita? mientras Silia veía una novela mentira vale mentira ella estaba leyendo conmigo este libro de Pedro Santander Molina un profesor universitario de Chile con prólogo de Fernando Buen Abad se llama la batalla comunicacional defensa ataque contraataque en América Latina parece un libro de Chávez ¿verdad? escrito el título por Chávez ¿tú lo tienes Diosdado? ¿seguro? ¿quién lo tiene aquí? bueno vamos a regalarle un ejemplar a cada uno de los constituyentes al salir de aquí busquen los ejemplares tenemos ¿cuántos? 600 ¿no? tú tienes 300 bueno entrega todo lo que puedas aquí de este libro Diosdado se desprende la realización de un taller Tania un taller para para el liderazgo político militar social de la aquí están elementos claves de la batalla comunicacional todo lo que es la defensa comunicacional la guerra de cuarta generación todos los que han sido los errores comunicacionales y nuestras respuestas defensivas lo que él llama el síndrome del reflejo contrario y la profusión de emisores como a través de la palabra uno termina afirmando lo que quiere posicionar de manera a veces criminal sangrienta y agresiva los enemigos de Venezuela como uno termina multiplicando los emisores de ellos es un estudio que de verdad creo en el espíritu constituyente que ustedes contagian creo que nos debe llevar hacia una gran reflexión hacia una gran rectificación en los conceptos y en las prácticas comunicacionales y hacia una elevación de la escala en la capacidad de defensa comunicacional política y cultural de la revolución bolivariana en medio de la batalla de resistencia que estamos tenemos que salir de nuestra área de confort todos estamos en un área de confort a veces hacemos menos de lo mínimo palabra cierta pues apareció Chávez pues como llamaba él alo alo como como llamaba como llamaba él alo 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 como decía él la falla tectónica de la revolución bolivariana y pudiéramos decir la falla tectónica de los movimientos populares y de izquierda del mundo en la batalla comunicacional política de ideas de símbolos en la batalla cultural el capitalismo termina imponiéndose a través de sus mecanismos de manipulación y de tracción en buena parte nosotros hemos tenido este éxito de la asamblea nacional constituyente porque hemos sabido comunicar los objetivos la convocatoria la movilización las verdades y la constituyente ha estado encima de los grandes temas en nuestro país durante estos años ¿verdad? así que fíjense ustedes esto plantea así lo digo a todos los líderes y lideresas plantea como uno de los grandes desafíos del 2021 en adelante tomen nota del plan 200 que vamos a asumir pudiéramos decir el primer desafío el económico pero el segundo gran desafío del 2021 en adelante la batalla comunicacional la batalla por la verdad ganarla en cada barrio en cada familia en cada urbanización en cada comunidad en las redes en los medios en las calles en las paredes medios redes calles paredes hogares allí ganar la batalla comunicacional la batalla de los valores la batalla de las expectativas la batalla simbólica la batalla de la renovación de la esperanza y la fe en Venezuela y en su revolución no nos durmamos en los laureles nunca jamás por eso planteo como elemento central de esta etapa que se abre ya para el 2021 todo lo que tiene que ver con la batalla viraje político metodológico luchar con la audiencia y construir comunidades interpretativas la resistencia la resistencia cognitiva tú sabes esto Tania la comunidad interpretativa columna vertebral de la defensa comunicacional regálese Tania el estudio del fenómeno de venezolanas de televisión han hecho un estudio del fenómeno de venezolanas de televisión sin lugar a duda venezolana de televisión ha jugado un juego en papel fundamental para la cohesión simbólica cultural política de venezuela la soberanía tecnológica en la batalla comunicacional de Allende a Chávez derecho a la comunicación la base jurídica doctrinal de la defensa neoliberalismo despojando derechos sociales también tenemos el derecho a comunicarnos los ataques alineamiento regional y revisionismo legislativo para la nueva asamblea nacional nuestros máximos dirigentes atacando un título comunicación directa e interpelación a los interpeladores como interpelamos nosotros a los que pretenden interpelar a Venezuela ayer Elías Agua dio una entrevista a la BBC de Londres yo en la noche Elías estaba cumpliendo años le mandé un mensaje una carta de felicitación y le dije Elías ha salido sobresaliente tremenda respuesta a la masacre de preguntas que le hace el periodista de la BBC de Londres que no parece un periodista ese periodista Diosdado parece un operador psicológico no es un periodista que trata de buscar él intenta pasarse como el gran conocedor de Venezuela seguramente habrá venido una vez dos veces a Venezuela no lo conozco y le lanza lo que se llama una masacre compadre y Elías se defendió como un campeón de verdad no es fácil que te lancen treinta preguntas todas elaboradas con el piquete psicológico de la guerra sucia y todas en contra por eso ellos no pueden entender porque si es verdad todo lo que ustedes dicen ustedes cada vez están más tolos más aislados más fracasados y más derrotados y porque su líder Juan Guaidó hoy no existe en la escena política del país no lo puede entender ese periodista ni ellos los operadores así que es muy batalla muy importante la batalla que vamos a dar que hay que perfeccionar en lo que el comandante Chávez llamó la falla tectónica de la revolución bolivariana aquí habla elementos fundamentales de nuestro contraataque una cantidad de elementos importantes de este libro fíjate yo quería resaltar un concepto aquí que construir las fuerzas desde lo comunicacional mediático que hacen los medios hegemónicos que hacen los medios hegemónicos dice él un título dispositivos de desaliento y desmovilización los dispositivos que activan para matar la esperanza del pueblo para matar los sueños de un pueblo para multiplicar el desaliento para multiplicar el desvarío nosotros hemos dado una batalla tremenda contra esos dispositivos nos ha ido bien pudiéramos decir en esa batalla ha sido una batalla cruenta y lo es todos los días una batalla cruenta pero la asamblea nacional constituyente en estos 40 meses de funcionamiento ha escrito páginas gloriosas de esa batalla política de cómo se da con altura cómo se da con la verdad y cómo se llega a la lealtad profunda de un pueblo así lo creo hoy las condiciones son muy distintas aquel momento de aquella guarima acabamos de salir de un evento electoral muy importante Venezuela ha elegido una asamblea nacional como está estipulado en esta constitución con votos gracias a la magnífica organización del poder electoral verdaderamente en tiempo récord fue capaz de construir más de 15 mil máquinas de votación ponerlas en los centros de votación y realizar una elección que es la elección más auditada del mundo más de 16 días previas en Cali y y tenemos que decirlo gracias a la participación ejemplar siempre histórica del plan república y de nuestra querida y heroica fuerza armada nacional bolivariana un aplauso grande a la fuerza armada nacional bolivariana tenemos asamblea nacional así que la constituyente deja el juego ganando ayer estuve viendo por teletuya una televisora buena bonita teletuya ustedes la ven transmite los juegos de béisbol es capaz que estamos saboteando el juego de béisbol de hoy no 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 ayer estaban jugando en el estadio en el estadio que recientemente inauguramos el 5 de enero de este año se acuerdan el estadio del foro de la guaira construido en revolución en medio del bloqueo de la guerra dice mayor leg béisbol mlb mlb dice mayor league béisbol que es el mejor estadio que hay en venezuela para jugar equipos de las grandes ligas en el caso de que el momento que pudieran venir a hacer exposición en venezuela los equipos de las grandes ligas tienen las puertas abiertas en venezuela ayer estaba jugando caracas y anzuate como era de esperar ganó el caracas 3 a 2 en el inning número 10 como era de esperar pues perdió anzuate bueno fíjense ustedes dejan el juego ganando dejan el juego ganando hay muchas tareas que asumir del 2021 en adelante la asamblea nacional proimperialista deca burguesa guaidocista bye 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 se va se va se va se va y se fue ya se acabó esa asamblea nacional nefasta fracasada dañina perversa demoníaca se fue se fue se fue y se fue podrán decir lo que les dé la gana como mostró Diosdado en el programa del miércoles hicieron una consulta por internet hay no se sabe quién votó quién no votó quién respondió bueno decir votar es decir mucho porque votar es hacer lo que hicimos el 6 de diciembre o lo que hicimos el 15 de octubre del 2017 o lo que hicimos el 20 de mayo del 2018 eso es votar con garantías con veedores nacionales veedores internacionales con el plan repúblico una cosa seria auditable verificable garantizada eso es votar que no es lo que ellos quieren ellos quieren es un golpe de estado que los gringos den el golpe de estado y los pongan en miraflores a ellos que les hagan el favor se llama así verdad Pedro Carreño hacerles el favor que dice Pedro Carreño en la interpretación de la Academia de Lengua no se puede repetir lo que dice Pedro Carreño los gringos claro ya estoy bajo un micrófono es increíble yo no sé si a esta altura ya dieron los resultados de quien ganó dieron un resultado lo más importante de un ejercicio de consulta cuando tu consulta está usted de acuerdo en tomarse un vaso de agua cada hora si o no una consulta loca pues pero a uno se le puede ocurrir está usted de acuerdo si lo hacemos por el sistema patria en dos días tenemos 20 millones de personas que han respondido 20 millones consulta por internet pues por whatsapp no puedo hacerlo porque me lo vetaron me cerraron whatsapp en 48 horas llegué a 3 millones de personas en whatsapp y lo cerraron me lo cerraron no hay forma no hay manera de hablar con nadie en el mundo whatsapp como que no tiene gerentes presidente el capitalismo moderno no tiene cara no tiene rostro no tiene nombre no tiene una oficina entonces uno no puede ir y reclamar a whatsapp epa whatsapp préndeme teléfono no entonces si usted consulta está de acuerdo en tomarse un vaso de agua cada hora si o no pum cerrada la consulta 10 de la noche ah doctor indira lo primero que uno dice es quien ganó la consulta ganó el no 70% bien nadie se va a tomar el vaso de agua por ejemplo pero creo que a esta altura ya habiendo pasado una semana no se sabe si ganó el sí o el no ah buenos piratas que son compadre eso es lo que tienen ustedes oposición eso es lo que hay como diría un viejo amigo mío eso es lo que hay una oposición chapucera fraudulenta estafadora fracasada y dividida eso es lo que hay mentirosa ladrona millones de dólares bajó el gobierno de Estados Unidos para la famosa consulta y se los robaron todos todos reparten un poquito agarra ahí Ramos Alú y hasta el loco agarra ahí Manuel Rosales y hasta el loco agarra ahí Julio Borges y hasta el loco el JUAG G4RP y lo peor de todo que lo mostraba Diosdado en sus videos es que cada día que pasa se reduce el número de personas que supuestamente participaron en la consulta por Telegram por una página web etcétera etcétera único lugar del mundo doctora Indina donde cada boletín tiene menos personas participantes en el bodrio en la estafa en la chapucería que hicieron eso es lo que hay ellos pretenden mil cosas no se sabe el final pero lo que si es cierto los hechos objetivos constitucionales legales es que el próximo 5 de enero en esta asamblea nacional se instalará oficial y legalmente el nuevo poder legislativo del país la nueva asamblea nacional del país para ejercer 5 años de funciones políticas legislativas institucionales así que la asamblea constituyente ha elegido un buen momento deja una obra un legado deja un país en paz deja el juego ganando esta constituyente no fue convocada jamás para hacer una nueva constitución lo tuvimos claro aunque en un momento dado surgió como opción por propuesta de algunos de ustedes esta constituyente fue convocada para ganar la paz para restituir la paz para fortalecer el estado de derecho para fortalecer el camino de resistencia antiimperialista y ha cumplido plenamente su misión ha valido la pena la convocatoria al poder popular constituyente valió la pena valió la pena y hoy hace esta sesión de cierre y despedida aunque se queda vigilante y ceñuda hasta el 31 de diciembre o antes si fuera necesario como dice la consigna hasta el 31 de diciembre estará activa pendiente vigilante y ceñuda la asamblea nacional constituyente hoy estamos en esta sesión de cierre de agradecimiento y despedida cuando uno ve el tiempo pasado cuando uno ve las cosas que hemos vivido cuando uno ve las batallas que hemos dado en estos años 2017 18 sin lugar a duda fue la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos que determinó el uso de métodos violentos extremistas supremacistas neonazis en Venezuela es una conclusión histórica fue la llegada de Donald Trump quien precipitó a una oposición ya dependiente de los intereses de Estados Unidos a lanzarse con toda su saña con toda su furia con todo su odio a llenar de violencia al país y a llevarnos a una guerra civil ha sido precisamente la administración Trump la que ha llevado al nivel de la locura a esta oposición de aquella oposición unida con liderazgo con votos y poderosa del 2015 2016 no queda nada o queda algo yo siempre he dicho el señor Chubo Torrealba tiene su mérito solamente bastó que yo lo conociera le diera la mano y lo saludara públicamente para que lo desfenestaran y cuando le cortaron la cabeza empezó la caída de esa oposición la verdad en términos históricos concretos verificables aquella oposición 2015 2016 no queda nada Ramos Alup no queda nada Juan Goidó no queda nada Julio Borges no queda nada Manuel Rosales de ustedes no queda nada ni el polvo queda han destruido lo que pudo haber sido una alternativa política democrática en el país la han sumido en el fango en el estiércol de su odio y se han dejado llevar por una estrategia improvisada extremista que desconoce la historia de Venezuela y subestima a los venezolanos y venezolanas impuestas desde el gobierno de Donald Trump es Donald Trump el responsable del fracaso de la división y de la desaparición política de la oposición venezolana y del poder que algún día tuvo lo podemos decir a los cuatro vientos lo podemos decir y en buena parte la derrota de Trump en buena parte yo no sé si el 30 el 60 el 80% del componente de la derrota de Donald Trump en las elecciones está su fracaso en Venezuela está el fracaso de la asamblea nacional de Juan Guaidó 60 70 80 yo no sé si ellos tendrán cabeza para pensar en esto a veces pienso que no no tienen cabeza para ver la realidad están en un mundo de irrealidad en un mundo de irrealidad vive toda esa élite truncista en un mundo de sus intereses sus negociados sus ambiciones personales su narcisismo aquí hay una derecha truncista Juan Guaidó es un truncito no un trencito no un truncito el truncito de Venezuela Juan Guaidó el truncito narciso prepotente mentiroso ególatra traidor rastrojo es un truncito mitómano como él solo se autoengaña y se ve en el espejo espejito espejito dime quién es el más bonito y el espejito le dice cúrate la sarna y después te digo ustedes no ven cómo tiene la cara brotada por eso el espejito le responde así cúrate y después te respondo una derecha truncista fracasada y unos gobiernos europeos truncistas han seguido en la cola de Trump los gobiernos de Europa al final son las mismas fuerzas colonialistas e imperiales que han tratado de dominar en 200 años esta república si no se pone a ver el mapa de la historia son las mismas fuerzas neocoloniales coloniales imperialistas que le pusieron sus garras a estas tierras durante 500 años y que no pueden aceptar que en Venezuela exista un proyecto independentista un proyecto alternativo al capitalismo y que en ese rumbo independentista antineoliberal anticapitalismo construyamos en democracia en paz y en libertad nuestro propio modelo nuestras propias formas de acuerdo a nuestra identidad a nuestro carácter a nuestra forma de ser no lo han podido aceptar ni lo aceptarán jamás pero aquí estamos de pie hoy 18 de diciembre partió un gran compañero un gran líder de la verdadera izquierda de la izquierda social de la izquierda valiente de la izquierda que le ha propuesto a este país un camino nuestro gran maestro y compañero José Vicente Rangel desde esta asamblea nacional constituyente transmito mis sentimientos de solidaridad a su esposa a su hija a su hijo a sus nietos a todos sus familiares y amigos un gran hombre venezolano murió a los 91 años más de 75 años de lucha por el camino de la rectitud un solo camino el camino de la rectitud cuando conoció al comandante Chávez y supo de Chávez jamás dudó un segundo en apoyarlo José Vicente y su programa de televisión en Televen José Vicente hoy era la ventana de la verdad de la democracia y cuando el comandante Chávez estuvo en la cárcel de la dignidad no por casualidad le prohibieron la edición a José Vicente Rangel de dos programas de televisión de dos entrevistas esa era la democracia de la cuarta república censura prohibición cuando el comandante Chávez llegó a la presidencia por el voto popular convocó a José Vicente a formar parte de su gabinete y fue canciller de la república glorioso canciller de la república luego el comandante Chávez nombró ministro de defensa y le tocó enfrentar el golpe de estado del 11 de abril del año 2002 como ministro de la defensa y estuvimos a su lado y vimos de su valentía y compartimos con él los segundos los momentos del rescate de nuestro comandante Chávez aquella noche del 13 de abril aquella madrugada del 14 de abril del 2002 luego lo nombró vicepresidente de la república y siempre fue un hombre cercano un hombre del consejo sabio yo le decía hoy a su hijo a Pepe Rangel con el que hablé hoy al mediodía le dije José Vicente siempre tenía tiempo para todo admirable porque todos los que hemos tenido responsabilidades y altas responsabilidades sabemos lo difícil que es organizar una agenda lo difícil que es dedicarle el tiempo a lo prioritario de verdad no perder el tiempo sino hacer las cosas que hay que hacer y José Vicente Rangel yo lo recuerdo cuando éramos diputados aquí en aquellos años 2000, 2001 2002, 2003 después cuando lo nombraron vicepresidente José Vicente siempre tenía tiempo para oírnos para orientarnos para transmitir consultas al comandante Chávez consultas políticas consultas de urgencia y después de que ya abandonó la vida política directa activa se dedicó otra vez al periodismo y verdaderamente escribió páginas brillantes en el periodismo televisivo y en el periodismo escrito de Venezuela honor y gloria a José Vicente Rangel mañana no sé si Diosdado creo que sí lo informó Diosdado ¿no? a partir de las 8 de la mañana le digo a nuestro pueblo cumpliendo todas las medidas estrictas de bioseguridad con la organización correcta de las colas el distanciamiento social y el obligatorio uso del tapabocas la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Nacional junto a su pueblo le va a rendir homenaje en este salón elíptico a este gran hombre nuestro compañero y líder José Vicente Rangel ¿cuántas cosas habrá que aprender de él hacia el futuro y a su ejemplo? Igualmente hoy compañeros ya terminando cuando uno quiere tanto a alguien no quiere nunca terminar una conversación ¿verdad? una amistad una persona apreciada así me pasa a mí en esta asamblea constituyente me da tristeza que ustedes se vayan por todo lo que han hecho y tanto que los quiero ¿verdad Silvia? tanto que los quiero ¿quiénes de ustedes salieron como diputados y diputadas? levanten la mano por favor 80 de ustedes correcto muy bien el resto la patria los protegerá vayan ustedes a sus pueblos a sus barrios a sus sindicatos vayan a sus trincheras de lucha a llevar esta experiencia y sientan en el corazón la alegría de que la patria los convirtió en protagonistas de un momento estelar donde salvamos nuestra paz donde salvamos a nuestro pueblo donde salvamos la república sientan ustedes ese orgullo aquí junto a sus hijos hijas padres madres esposas esposos nietos nietas siéntanse orgullosos y tengan la seguridad que la patria los va a proteger integralmente la patria va a ser agradecida con todos ustedes compatriotas váyanse sin preocupaciones Dios dado pero vayan a reverdecer como líderes como lideresa vienen las elecciones de gobernadores algunos de ustedes pudieron ser candidatos vienen las elecciones de alcaldes algunos de ustedes pueden ser candidatos iba a decir a diputados o diputadas regionales también y por qué no vienen las elecciones de alcaldías de consejos municipales y ahí puede estar algunos de ustedes como líder como lideresa la nueva asamblea nacional va a aprobar seguramente en el primer trimestre la ley del parlamento comunal y eso va a ser un acontecimiento nacional doctora Indira Alfonso porque se va a convocar a elecciones generales para el parlamento comunal el pueblo elija en la comuna su parlamentario y ahí pueden muchos de ustedes ser parlamentarios y parlamentarias comunales ¿qué les parece? hay muchas trincheras para la lucha hay muchos escenarios para la lucha siempre habrá trincheras y escenarios para uno dar su aporte donde nos toque pero háganlo con amor con convicción han cumplido una tarea espectacular espectacular estaremos agradecidos por siempre como han defendido nuestra patria hoy también 18 de diciembre la corte internacional de justicia de la Haya tomó una decisión infame contra los derechos de Venezuela a su territorio el esequivo ya nuestro equipo jurídico y la cancillería ha sacado el comunicado oficial de la primera respuesta pero Venezuela rechaza y repudia esta infame decisión de la corte internacional de justicia y la vamos a enfrentar en defensa de los derechos históricos al territorio esequivo y hoy más que nunca decimos desde estos espacios históricos el sol de Venezuela nace en el esequivo el sol de Venezuela el sol de Venezuela hermanos hermanas compañeros compañeras misión cumplida todavía quedan muchas tareas todavía queda mucha brega la patria les agradecerá eternamente haber estado al frente de esta gran batalla en nombre de nuestro pueblo y en mi nombre les doy mi abrazo de agradecimiento y le pido a Dios que siga llenando de bendiciones de paz nuestra amada patria que viva la asamblea nacional constituyente que viva el proceso popular constituyente que viva el pueblo de Venezuela que viva la revolución bolivariana hasta la victoria siempre gracias gracias muchas gracias hasta pronto gracias misión cumplida asamblea nacional constituyente en lograr la paz la estabilidad de la república y el fortalecimiento del estado de derecho frente a los ataques y la violencia promovida por actores políticos de oposición ha dicho el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela triunfamos por el camino de la razón por el camino del voto de la verdad triunfamos por el ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte en el palacio federal legislativo continúan reunidos los representantes de la asamblea nacional constituyente luego de este destacado discurso del presidente de la república bolivariana de Venezuela nicolás maduro quien ha realizado un balance y recorrido de los hechos históricos que dieron origen a la convocatoria de la asamblea nacional constituyente ha detallado fechas históricas el contexto que ha promovido y que ha impulsado la convocatoria de este importante evento cito las palabras del mandatario nacional cuando les ha agradecido a cada uno de los constituyentes ha dicho misión cumplida asamblea nacional constituyente en lograr la paz la estabilidad de la república y el fortalecimiento del estado de derecho frente a los ataques y a la violencia promovida por actores políticos de oposición una asamblea nacional constituyente que estuvo convocada cumpliendo con el artículo 348 de la carta magna con el objetivo de garantizar la paz y el diálogo frente a la escalada de violencia estaremos atentos a lo que sucede en el palacio federal legislativo por los momentos retornamos al contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante